Muy bien, ahora sí, continuamos y como ustedes saben, cada semana tenemos la columna de ANSES que es tan pero tan importante. Caro, muy buenos días. ¿Cómo estás, Eli? Muy bien. Muy bien, ¿todo bien? Buenos días a todos los que están del otro lado, como siempre. Buen lunes, buena semana. Buena semana para todos. Bueno, oye, arrancamos una semana nubladita, como raro. Sí, ayer un día tan lindo. Yo junté la ropa, pero que pensé que iba a llover antes, como vuelvo tarde a mi casa. Sí, sí, sí. Pero hasta ahora no. Bueno, hasta ahora no. Hasta ahora no. Vamos a ver qué pasa en el transcurso del día con el pronóstico al final de este noticiero, obviamente, que vamos a informarles. Caro, como siempre decimos, nuestro eje principal es jubilados y pensionados. Bueno, hoy, 11 de septiembre, ¿en qué intensidad estamos? Estamos cobrando, Eli, sí, sí, comenzamos el día viernes, así que hoy están cobrando los jubilados que terminan en uno, siempre los de la mínima, recordemos, porque el resto de los jubilados que tienen un poquito más que la mínima cobran recién en la segunda tanda de cobro. Pero están cobrando sin ningún problema, ¿sí? Hacer una aclaración por ahí para los jubilados de Arroyo Dulce, que sé que nos miran mucho también. El bono, Eli, acordate que nosotros inicialmente, previo a las elecciones, a las PASO, se había dado el aumento de las jubilaciones y el bono que en ese momento era de 27.000. Posterior, la semana posterior a las PASO, se dieron un montón de anuncios y uno de ellos era que el bono de jubilados y pensionados, de la mínima, subía a 37.000. Bueno, muchos jubilados de Arroyo Dulce cobran en el correo y la realidad es que habían llegado, ya cobran en general la primera semana del mes porque ya reciben el dinero desde el correo y reciben los recibos. Entonces, ¿qué sucedió? Recibieron los recibos de la jubilación más el primer bono, si se quiere, de 27.000. Faltaba el otro recibo de 10.000, entonces hay una partecita de los jubilados de la mínima que cobran en el correo de Arroyo Dulce que les falta cobrar 10.000 pesos. Por supuesto, las chicas del correo que son divinas y están siempre asistiendo a los vecinos y vecinas de allá, enseguida que llega el recibo, que ANSES mande el recibo de lo último, les van a avisar y lo van a poder ir a cobrar, siempre lo van a poder cobrar previo a la fecha real de su cobro, porque en realidad ellos pagan todo junto, aunque en realidad muchos tienen para cobrar recién esta semana. Así que los van a estar llamando, seguramente en breve desde el correo y si no, el día de su fecha real de cobro, acérquense que el dinero va a estar ahí como están los de los bancos y demás. Excelente, bueno, es importante para que puedan ver el monto total, como bien decía Caro, pasó de 27 a 37. A 37 el bono de la mínima, exactamente, y de todas aquellas personas que en total no tienen un ingreso superior a 124.000 pesos. Puede ser que el bono no sea de 37, puede ser que sea de un poquito, pero lo que yo siempre quiero rescatar es que ninguna persona puede tener un ingreso, y ahora voy a aclarar por qué digo ingreso y no jubilación, menor a 124.000 pesos. ¿Por qué digo esto de ingreso y no jubilación? Porque también nos encontramos con jubilados y jubiladas o pensionados que tienen algún otro ingreso diferente. Por ejemplo, puede ser que tengan una jubilación de ANSES y pueden ser que tengan una pensión de IOMA, así de IPS. O puede ser al revés, que tengan una pensión por vivencia de ANSES y estén jubiladas, sobre todo me pasa mucho con docentes, con enfermeras o personal de la municipalidad, que estén jubiladas o jubilados por IPS. ANSES analiza el ingreso total de esa persona, ya sea por tener, sea o no sea esa prestación que tienen extra de ANSES. Entonces, ojo que puede ser que cobren una sola jubilación o pensión de ANSES, pero si tienen otro tipo de ingreso, ya sea porque en otra caja jubilatoria cobran algún otro beneficio, sea porque trabajan, porque también tenemos algunos jubilados o jubiladas que deciden seguir trabajando y tienen otro ingreso. En realidad, todo eso se va a tomar en cuenta. Entonces, es ingreso. Una persona no puede tener una jubilación y un ingreso menor a 124 mil pesos. Sí, jubilación, pero no ingreso. Porque lo que se busca garantizar con llegar a estos 124 mil es justamente que la persona no tenga en su casa todos los meses menos de ese dinero. Si lo tiene por otros beneficios, no va a tener el bono de 37. Tuve varias consultas, estuvimos en el día sobre eso, porque por ahí lo esperaban al bono, y claro, porque tenían un beneficio nuestro, por ahí de la mínima inclusive, pero al tener alguna otra jubilación o otra pensión de otra caja, en general en Salto nos pasa que es de IPS, obviamente también se toma ese ingreso y no corresponde el bono. Excelente, bueno, clarísimo. Entonces, tengan en cuenta muy puntuales las aclaraciones para los vecinos de Arroyo y para los vecinos que tienen algún ingreso fuera de ANSES. Claro, que es importante porque, claro, después ese grupo de gente se queda como preocupado y es importante. Son las consultas que más hemos tenido desde el día de cobro, por ahí. Entonces, bueno, es importante comentarlo, sobre todo estuve el jueves en Arroyo Dulce. Mucha gente, así que muchas de las consultas tenían que ver con eso, porque como digo, siempre sirve venir acá y decirle a los vecinos que consulten, que no se creen con dudas, que peleen por lo que es de ellos. Así que, bueno, estamos en ese camino también. Excelente. Bueno, Caro, tenemos que hablar de medicamentos. ¿Qué estás pasando con los medicamentos? Sí, Eli, hoy charlamos un poquito con vos en pos de esto que hablábamos recién, de conocer cuáles son los derechos que tienen nuestros jubilados y pensionados. También me encuentro algunas veces con poder charlar con nuestros jubilados y pensionados mucho y en esa confianza que se genera conmigo me plantean algunas cuestiones que todos sabemos, porque todos tenemos algún familiar y demás, que es que, bueno, todas las prestaciones de PAMI tenemos que recordar, y quería hacer este llamado hoy y recordar que son gratuitas. Bien, todas las prestaciones que da PAMI de médicos, de atención médica, son gratuitas. Es decir, la internación que tengan, ya sea en el hospital o en la clínica, lo que hayan elegido, el lugar de internación, ya sea como las especialidades, si van a algún médico especializado, cardiólogo, oftalmólogo, bueno, el médico que sea, ya sea el dentista o el médico de cabecera. No deben, ustedes tienen que saber que todas esas prestaciones tienen que ser gratuitas. No deben tener que pagar un plus adicional por nada. Y sabemos, Eli, ustedes me conocen, que yo hablo con la realidad y con la verdad y con lo que me cuentan los vecinos todos los días. Sabemos que hay una práctica común de muchos médicos, no todos, pero de muchos médicos de PAMI que sí tienen que o cobran arriba la consulta o cobran un plus por hacer las recetas todos los meses. Tenemos muchos jubilados y pensionados que todos los meses tienen que ir a buscar su medicación para la presión o su medicación para cardiológica, cosas crónicas que van sucediendo a medida que uno va creciendo y van pasando los años. Y tener que pagar por hacer eso no está bien, ¿sí? A ver, estás diciendo entonces que algunos profesionales, como bien decía Scarobo, no todos, pero algunos profesionales, cobran arriba un plus del bono de PAMI, cobran un plus de dinero por hacer la receta o por atenderlos, por una consulta, por ambas cosas, muchos solo por la receta y otros por atenderlos. Eso no corresponde, legalmente, los médicos firman un convenio en donde, entre otras cláusulas que firman en el artículo 8, dejan expresado y se comprometen a no cobrar un plus, a que todas las prestaciones sean gratuitas. Por supuesto, PAMI trabaja constantemente porque también los profesionales médicos entendemos que tienen mucha atención y tienen que tener un valor de consulta acorde para poder atender a los jubilados, ¿sí? Todo eso se está siempre reviendo y PAMI ha hecho, ha aumentado casi un 600% en algunas prestaciones y demás, está todo el tiempo mejorando, hay un nuevo plan médico, un plan nacional de médicos de cabecera. Siempre busca eso, ¿no? Pero sí es importante que nuestros jubilados y pensionados tengan garantizada la consulta gratuita porque la verdad es que... ¿Qué pasa cuando voy a la consulta, soy un jubilado o un pensionado, doy a la consulta y el profesional me quiere cobrar arriba del bono? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo actuar yo como pensionado jubilado? ¿Debo pagar igual? ¿Tengo que acercarme a PAMI para poder preguntar esto? Para poder consultar... PAMI les va a decir que no les pueden cobrar arriba y lo que puede tomarles es el reclamo o la denuncia. Bien, los afiliados... ¿Ya puedo reclamar, Diego? Por supuesto, los afiliados pueden y deberían, si es que están desconformes y es lo que no corresponde cobrar arriba, pueden hacer la denuncia correspondiente, por supuesto van a tener que dar su número de afiliado y demás, pero también es importante dejarle claro a la ciudadanía y sobre todo a los afiliados de PAMI que esos datos son para tener la veracidad de que eso es real, ¿no? Porque si no puede haber también ahí que era un perjuicio médico que no está cobrando, bueno. Bueno, entonces tienen que dejar algunos datos. No es que tampoco el profesional se va a enterar de qué persona lo denunció, porque, a ver Eli, acá nos conocemos todos. Es una forma de control, tal vez también, ¿no? Sí, pero acá es difícil porque a veces, yo entiendo, ¿no? A jubilados y pensionados que vienen y me dicen, che, Caro, pero vos sabés que es mi médico, tengo que estar denunciándolo, es incómodo para mí, o a veces tienen temor, por más que saben que no está bien y están enojados o vienen enojados a planteármelo a mí, o a José Luis en PAMI también y entiendo que a veces tienen temor de que, bueno, el médico después les crea algún conflicto. La realidad es que los datos que ustedes brindan a PAMI, por más que sea una denuncia y dejen sus datos de afiliación, el médico no se entera, ¿sí? Lo que va a suceder es que se va a tomar esa denuncia y no va a pasar nada, tampoco es que le van a sacar al médico el contrato, ni mucho menos. Pero sí, tal vez se pueden comunicar seguramente PAMI con el médico, hacer alguna auditoría, ver cuál es el problema, ver si revisar que esté cobrando lo que corresponde, que esté cobrando bien, pero sí es importante que entre todos trabajemos, ¿no? Porque después estamos todo el tiempo pidiendo, primero que nuestros jubilados y jubiladas sepan que son sujetos de derecho y cuáles son los sujetos de derecho, pero a mí no me gusta quedar en que un anuncio sea solo un cartelito en una página oficial de un organismo del Estado como es PAMI y que la realidad sea otra. Yo creo que tengo la obligación también como funcionario público y como representante de mis vecinos y vecinas en plantear estas cuestiones que son reales, que suceden todos los días, que todos lo sabemos, lo saben los jubilados, lo saben los médicos, lo sabemos nosotros y lo saben los familiares de los jubilados. Esto es un trabajo entre todos, ¿sí? No es ni para estigmatizar, ni mucho menos a nadie. No, 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 es para actuar ante una especie de injusta. Pero es importante que trabajemos, colaboremos todos, como comunidad que somos, tenemos esa posibilidad de charlar constantemente, yo estoy a disposición siempre de charlar, tanto con los profesionales de la salud como con nuestros jubilados y pensionados para intentar que esto no suceda porque en definitiva acá hay una realidad y que el perjudicado es el jubilado. Totalmente. Entonces estamos todo el tiempo intentando pensar en que nuestros jubilados y pensionados tengan un ingreso acorde, que estén bien, están los medicamentos gratis, bueno, vamos a hablar un poquito de eso cortito también. Sí, sí, claro. Pero si a todo eso no le agregamos esta parte que todos conocemos, que toda la ciudad conoce y que es una realidad, siempre vamos a estar ahí a medias, por lo menos así me siento yo, de conocer estas situaciones y de no trabajar para que se corrijan y para que entre todos, inclusive volvemos a decir, el esfuerzo que hace el profesional de la salud sea reconocido, ¿no? Porque por supuesto que nadie está pidiendo que alguien que estudió toda la vida, sabemos lo que son los médicos, que muchas veces también trabajan en el ámbito público y no están bien pagos, entonces esto tiene que ser entre todos, no es uno sí o el otro no, pero hoy a mí me toca representar a los jubilados y pensionados. Tengo que ponerle voz a ellos y tengo esta posibilidad de ponérsela en este bloque que hacemos siempre con vos todas las semanas y esto es una situación que sucede y tiene que dejar de suceder. Trabajemos para que eso pase todos en conjunto y buscando una solución. Exacto. Es importante que lo recalques por una cuestión también de no dejarlo pasar, porque a veces uno por miedo, como bien decías, Caro, vos por miedo, por desconfianza, porque no querer hacer una denuncia de este tipo, bueno, lo deja pasar, lo deja pasar, y la verdad que cuesta pagar. Yo la verdad que me encontré en esta, lo sabemos hace tiempo y se viene trabajando, no es que no, por supuesto que PAMI lo trabaja constantemente. ¿Ello tiene que controlarlo PAMI o lo controlan desde ANSES? No, 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 lo controla PAMI, lo que yo sí me encuentro es con jubilados que vienen y que cuando me cuentan su situación y empezamos a charlar y sobre todo jubilados nuevos también que están empezando, yo pensé que iba a tener gratis porque nosotros damos una charla en conjunto con PAMI, porque somos organismos que están hermanados, en el recibo de sueldo que siempre hablamos de ANSES, en la jubilación que nosotros le damos le descontamos PAMI, ellos pagan todos los meses para esa prestación. Entonces yo tengo la obligación de decir que, bueno, hay algunas cuestiones que todavía han mejorado muchísimo y otras que tienen que mejorar. Que tienen que mejorar. Entonces, PAMI tiene toda la voluntad de que esto no suceda, pero necesitamos de la colaboración de los profesionales de la salud a las que apelo en este bloque amablemente, por favor, para que aquellos que sepan que no pueden cobrar arriba y están cobrando un plus, entiendan que la situación de muchos jubilados hace que para ellos sea un perjuicio muy grande por más que el valor parezca chiquito, porque podemos entender eso. Pero para ellos, que la realidad es que tampoco tienen un ingreso muy alto y lo hablamos siempre acá, por diferentes motivos de muchos años, pero para ellos es muy importante. Entonces, trabajemos en conjunto. Por supuesto que nadie quiere que los médicos dejen atender de PAMI. Entonces, tenemos que trabajar. Acá no se trata. Sería más fácil para mí venir y decir, eh, porque fulano de tal, con nombre y apellido, ¿por qué está cobrando? Que no esté más en PAMI. No. Nosotros cada vez necesitamos más médicos que atiendan. ¿Sí? Y por supuesto, como digo siempre, me voy a poner del lado de acompañarlos cuando no funcione algo en PAMI también a esos médicos. Pero no tiene que suceder y tenemos que llegar a alguna solución finalmente. Convengamos que hay un montón de otros médicos, como te decía, que no cobran. Que no cobran, claro. Y que les es rentable igual, evidentemente, trabajar con PAMI. Aparte, esto es un convenio, ¿no es cierto? Es un convenio firmado, por supuesto. Hay un contrato. Hay un contrato en el que están de acuerdo en un principio. Exactamente. Por el valor que van a cobrar. Exacto. Y se comprometen a no cobrar ningún tipo de prestación. Lo sabemos porque, a ver, la realidad es que tampoco el médico puede otorgarle una factura. Claro. Sí, todos sabemos que contra una contraprestación dineraria, es decir, si yo pago algo, un honorario, lo que sea, también debería haber una factura. No pueden emitir la factura los médicos porque esa sería una prueba fehaciente de que están cobrando algo e incumpliendo un contrato. Entonces, no tenemos una prueba en papel. Claro. Sí, pero bueno, sucede, todos lo sabemos, así que nos conocemos todos. ¿Qué pasa con los medicamentos? Es importante que no se cobre. Los medicamentos es diferente porque hay un Bademecum, ¿sí? Más de muchísimos medicamentos que están cubiertos al 100%. Mira, yo tuve un caso muy puntual que sirve de ejemplo, ¿sí? El otro día vino una señora que toma nueve medicamentos. Pobrecita. De los nueve medicamentos, seis le cubría al 100%, dos le cubría el 80% y uno le cubría el 60%. Pero la realidad es que esa persona antes no tenía jubilación y iba y retiraba los medicamentos en el hospital. Todos los nueve gratuitos. Entonces vino y me dijo, escúchame, Carlos, yo me jubilé y ahora tengo 1.500 en la consulta del médico, 2.800 que tuve que pagar por estos tres medicamentos. Entonces, al final, le convenía no jubilarse. Yo no tenía nada, obviamente no tenía el ingreso jubilatorio, pero antes estaba la salud pública que me entregaba todo gratuito. Claro, claro. Bueno, por supuesto, todo lo que tenía que ver con medicación lo pudimos subsanar. Le explicamos a la señora, la mandamos a PAMI, que hay un formulario de excepción para todos aquellos medicamentos que en primera instancia no ingresan al 100% porque no están en el BADEMECUM. Pero todos aquellos que por receta y por orden médica tenga que tener el afiliado, si tiene jubilación mínima y no tiene, o sea, rápidamente no puede demostrar que no tiene por qué pagar esos medicamentos, hace un trámite por única vez y el 100% de la totalidad de los medicamentos, es decir, estos tres medicamentos que no les cubría, ¿sí? Haciendo un trámite lo iba a tener al 100% también. Esa fue la solución que yo pude darle a mi vecina, a la jubilada que vino el otro día y con la cuestión de medicamentos me quedé tranquila porque yo sabía que el próximo mes lo iba a tener resuelto, pero no le pude dar la tranquilidad de que ningún médico le cobre arriba los 1.500 pesos y a ella le era un montón de dinero, ¿sí? Que no esperaba poder desembolsar. Por eso este comentario ahora y sí, por esto que hablamos siempre, ¿no? Nosotros estamos para esto también. Sí, totalmente. Para decir las cosas lindas y también para las cosas no tan lindas pero bueno, es lo que le sucede a nuestros jubilados y pensionados y yo no puedo apoyar la almohada en la cabeza tranquila si no vengo y lo digo acá y hago todo, no solo venir a decirlo acá sino hacer todo todos los días para que esto mejore. Ya te digo, acompañando también a los profesionales de la salud que correspondan para que cobren lo que tienen que cobrar y su trabajo sea valorado como corresponde. Totalmente. Para eso estudiaron todo lo que estudiaron y nadie está en contra de que el profesional cobre lo que tiene que cobrar. Exacto. Bueno, es importante porque siempre nos centramos tal vez en este bloque o en este espacio en lo que respecta a ANSES pero realmente esto también respecta a ANSES porque claro, trabajan bastante mancomunadamente ¿no? PAMI, YOMA, ANSES. Y como alguna vez hemos venido a hablar también ¿no? Es un bloque que creo que lo que tiene es la defensa de nuestros jubilados y pensionados. Exacto. Entonces hemos hablado también cuando hay exhibición de tasas municipales que no lo hace ANSES como organismo pero también está relacionado en cómo hacemos que rinda más ¿no? Esa jubilación que tienen nuestros jubilados y pensionados sobre todo de la mínima porque hablamos de bono hablamos de aumento pero sabemos cuál es la coyuntura y hay un montón de otros derechos que conllevan tener una jubilación y que en lo que a mí respecta tengo la obligación de venir y plantearlo y cuando veo algo que no está como corresponde también lo hago. Exacto. Y tiene que pasar esto que bien decía Karol ¿sí? Si existe esta situación que le está sucediendo a un jubilado o pensionado que esté escuchando bueno que hable que se queje y que diga lo que tiene que decir y eso tal es una forma también no solamente de solucionar esto sino también que tiene una discreción ¿no? Esta queja o este reclamo o esta denuncia que va a ser en el caso de que le esté sucediendo Sí, por supuesto yo espero que no tengamos que, a ver la realidad es que acá no era mi intención y tampoco lo es venir a decir denuncien yo creo que lo que tenemos que hacer entre todos es que esto se resuelva es decir colaborar hay un convenio se está firmando se está trabajando y sepan los médicos también que yo estoy abierta a escucharlos y si puedo colaborar en algo que vean que no está bien estoy a disposición y no llegar a a que en realidad solo nos quedemos en tener que hacer una denuncia sino todo lo contrario me parece que si hay un profesional de confianza para una persona es el médico me pasa a mí te debe pasar a vos que ahora estás encima de un bebé y no está bueno que esa relación médico-paciente esté tensa y tiene que ser de absoluta confianza porque en sus manos depositamos nuestra vida que es más importante y la de nuestros seres queridos entonces yo entiendo que vamos a llegar seguramente en comunidad a que esto no suceda más y a poder trabajar sin necesidad de que haya una denuncia sí que nos lo vengan a plantear y sí yo voy a estar charlando con todos los médicos que quieran y también lo está José Luis Entoname desde PAMI para estar a disposición y que esto no suceda más excelente bueno me encanta me encanta porque es importante porque es una realidad que bueno que seguramente a muchos les ha tocado vivir y bueno es importante que se hable porque justamente son cosas que pasan y que bueno si se pueden solucionar se solucionan más allá de los médicos de las localidades que hay un médico puntual que es la que atiende en esa localidad hay nueve médicos de cabecera que pueden elegir cuando llegan nuestros jubilados y pensionados sí son nueve los médicos de cabecera que atienden en nuestra ciudad entonces esos médicos también si hay muchos de ellos no cobran que probablemente sea así bueno la importancia de comunicarse es decir che mira yo no entro en esto que se acaba de decir yo no cobro y los jubilados van a poder también elegir esos médicos claro sí o sea si hoy esto sucede con uno o dos también es perjudicial para todos aquellos médicos de cabecera que no cobran nada exactamente sí y está bueno que sepan que es opcional y pueden acceder a esos médicos la realidad es lo que a veces sucede en la práctica es que ese médico que no cobra nada si es uno nada más de los nueve o dos enseguida llena su posibilidad de atención diaria porque se van un montón de jubilados nosotros tenemos casi siete mil jubilados son muchísimos entonces para nueve nueve médicos en salto más los tres o cuatro de las localidades entonces bueno obviamente es importante que todos puedan trabajar que todos tengan cantidad de afiliados para que sea rentable para ese profesional de la salud también pero bueno trabajemos en conjunto acá estamos a disposición para hacerlo José Luis Antorame y quien les habla también excelente bueno me encanta me encanta que se traigan todo tipo de situaciones en esta columna así que bueno muchísimas gracias no por favor Eli bueno no sé si nos vamos a ver no quiero no me quiero spoilear nada si no te has despedido pero Eli saben que está embarazada y las que no lo saben porque no se ve la panza está acá esperando un bebé así que tiene su merecida licencia por maternidad en breve pero ya nos vamos a estar nos vamos a volver a encontrar que te vaya muy bien gracias muchas gracias Caro bueno vamos nosotros a un pequeño video cortecito y volvemos enseguida